Mientras hay vida, hay esperanza Yo cuido mis pasos por si acaso me pasa algo Esta vida es cruel, esta vida es cruel Pero yo sé que en tus manos yo sé que vamos a estar bien Vamos a estar bien, vamos a estar bien Vamos a estar bien, vamos a estar bien Porque yo sé que en tus manos yo sé que vamos a estar bien Vamos a estar bien, vamos a estar bien Porque yo sé que en tus manos yo sé que vamos a estar bien This oppression I try not to show, stay to myself so no one would know Thoughts of suicide, trying to shake it, feel like a failure, they never made it Devil's saying the solution is simple, just get the piss, don't put to your temple Thought of my life, thought of my kiddos, thought of my moms and thought of my kinfolk He said they don't need you around, don't provide Just said I'm down, you like it dad, belong in the ground Squeeze the trigger, let off that round This swear you're wrong, you see, they're believers cause I believe Give hope plus I'm hella dope, so I'll be damned if I be deceived Amid, admit that I'm flawed, never a fraud, cast my cares, bear my cross They didn't fit in with religion, hold on to my own conviction, won't be left by my feelings So kill it, that boo-boo you talking, please start walking See, you're wasting your time, don't know who so You're taking to hell with your boy, telling you ain't gon' be mine Mientras hay vida, hay esperanza Yo cuida mi paso por si acaso me pasa algo Esta vida es cruel, esta vida es cruel Pero yo sé que en tus manos yo sé que vamos a estar bien 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 Porque yo sé que en tus manos yo sé que vamos a estar bien 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 Porque yo sé que en tus manos yo sé que vamos a estar bien No, no me preocupo de nada, no Porque yo sé que tú estás en control Aunque me tomo tiempo, depende de tus dos besos Todo fue un proceso, hasta volarme los sesos Estaban en mis pensamientos, con los problemas que andaba Ya no me aguantaba, mira como yo caminaba Estaba desesperado buscando una solución Solo la encontré poniéndome en oración Después de la tormenta recuerda que sale el sol Aguanté la presión y mira la paz llegó Ahora me siento a cien como los Benjamin Y no me preocupo de nada porque yo sé que voy a estar bien Mientras hay vida, hay esperanza Yo cuido mi paso por si acaso me pasa algo Esta vida es cruel, esta vida es cruel Pero yo sé que en tus manos yo sé que vamos a estar bien Porque yo sé que en tus manos yo sé que vamos a estar bien Porque yo sé que en tus manos yo sé que vamos a estar bien It started off well, six rejects in a dream Anointed and appointed, so we pointed to the king Humble to be used, in the sense ran our mind Rock the stage with me, Leo, they thought we would sign And that's when the snakes crept in, full of deception Folks started stunnin', so we started flexin' Judasis kissed us, never really with us Their lives took rootin', that's what really split us Enough of that we here And it's a new day, God still leads and we don't listen to a fool say Pride and lies, always gets the best of men Pero gracias a su gracia y por eso vamos a estar bien Mientras hay vida, hay esperanza Yo cuido mi paso por si acaso me pasa algo Esta vida es cruel, esta vida es cruel Pero yo sé que en tus manos yo sé que vamos a estar bien Don't silence Y And Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.